¡Más o menos! ¡Y vamos a ver! ¡Y en Juana! Más o menos es un concurso de... ...la semana pasada tuvimos un programa... ...no sabes, el chavo que le tocó, súper nervioso... ...me contagió sus nervios, yo también súper nerviosa... ...porque se iba de pronto así, no escuchaba muy bien... ...ustedes decían 1500, yo le decía más y decía 1300... ¿Pero de qué se trata este concurso? De eso, pero... ...pero no se sabe que estaba llorando ahorita de los nervios de la semana pasada... ...se tiene que concentrar un chorro... Entonces, que les vamos a hacer una pregunta sobre una fecha, un año, una cantidad... ...ellos tendrán que decir la cantidad que ellos piensan que es... ...y nosotros les tenemos que decir que es más o menos... ...y hay que tener mucha concentración con Oscar... ...hay que pensar muy bien lo que vas a decir... ...y hay que hablar bien, por favor... ...y hay que empezar... Ok, empezamos... ¿En qué año inició Rafael su obra Escuela de Atenas? 1700... Menos... 1600... Menos... 1500... Más... 1550... Menos... 1530... Menos... 1520... Menos... 1500... 1600... Menos... 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 Tengo que tener mucha atención con la muerte del micrófono... Yo me traigo mucho como autoridad... 1512... Más... 1513... Más... 1600... Más... 1613... Más... 1624... 1700... Más... 1800... Más... 1900... Menos... 1823... Más... 1890... Menos... Menos... 1843... 1882... Menos... 1881... Menos... 1880... Menos... 1890... Menos... 1877... Menos... 1834... Menos... 1883... Menos... Más... 1600... Más... 1700... Más... 1900... Más... Menos... 1800... Más... 1870... Menos... 1862... Más... 1,623, 1,700, 1,800, 1,900, 1,920, menos, 1,912, más, 1,910, más, 1,915, más, 1,920, menos, 1,918, 900, más, 1,000, 2,000, no, menos, 1,880, más, 1,983, más, 1,983, más, 1,983, 84, y recuerden con el 80. Sí, ya, para arriba de los 785, vamos a quitar esto por allá, ahora sí son tan amables. Eso no importa, eso se compone. Sí, no, pero es que tú, no, no, oye, Oscar, ahora sí, concentrado, así, es el chiste, saber bien qué fecha se dijo, y vamos a traer el dinero que ya nos está laborando por allá. Vamos a ver todos los puntos, tuvo Nacho, 300, 300. ¿Y por acá, Oscar? 800 puntos, 300. 800 puntos, 300. Debe su besito, su beso, antes que nada, hay tantos 900 puntos, 300, ¿no, Oscar? ¿Cuántos horas de comercial? Regresamos porque ya estamos a la mitad de programa, no se vayan.